Yo soy esa gata Baila, baila como camina Camina como baila Y te aniquila con su Ay, 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 ay Baila, pero ella no baila sola Está buena y no se enamora Y cuando ella mueve la cola Ay, 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 ay Mujeres solteras Bailando se pone más buena Uba, uba, guata Ella es una gata Uba, uba, guata Baila y se arrebata Uba, uba, guata Y ese chico mata Ay, 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 ay Say, mírala ella Quiere salir Pues le pico bailar Quiere saciar Y mírame a mí En el VIP La puedo mirar Mientras puedo fumar Viene pa' acá Me dice hola Y se me dobla Con su cola rosa Mi cabeza pela Porque ella guaya Como folla Con el humo en boya Y la mente daña Una mujer en acción Cuando le ponen reggaetón Báilanlo si sube la acción Que le pongan en bo Pa' moverla abajo bien low Mira como mata con flow Mujeres solteras Bailando se pone más buena Uba, uba, guata Ella es una gata Uba, uba, guata Baila y se arrebata Uba, uba, guata Y se mata Ay, 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 ay Baila, baila Como camina Camina como baila Y te negra y la cosa Ay, 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 ay Baila Pero ella no baila sola Está buena y no se enamora Y con ella mueve la cola Ay, 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 ay Mujeres solteras Bailando se pone más buena Ella es una gata Baila y se arrebata Y ese c*** mata Para darle un, dos, tres, dale Gata 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 Gata, eh Todas las mujeres gata, eh Moviendo ese booty como él Quieren que la pongan al revés Ay, 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 dale Garota Se nota Dispara Rebota ¿Tú sabes quién? Anita Levida porque el c*** rebota Cintura chiquita, mamacita Si la ve por detrás, mamacota Se arrebata porque es una gata Ay, ay, ay Gata 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 Bye ¡Gracias!